En un proyecto que permitirá visibilizar la necesidad del empoderamiento de la mujer para hacer frente a la violencia de género, el gobierno departamental se une a la campaña Mujeres que Reconocen Sus Derechos a través de la Secretaría de Mujer del Valle y junto a la Subsecretaría de Equidad de Género de Cali, Casa Matria, Casa E y la empresa Masglo. Sabemos que este proyecto nos va a lograr de alguna u otra manera favorecer a otras mujeres en todo el departamento que requieren de atención, que requieren de la activación de la rueda. Según invitados asistentes al evento de esta campaña, reconocer y denunciar a tiempo los casos de violencia no solo ayudará a hacer justicia y evitar que estos casos se presenten menos. Además, se convertirán en un ejemplo y apoyo para otras mujeres. Las mujeres en el valle necesitan ayuda, necesitamos realmente romper estos ciclos de violencia que cada día son más complejos para las mujeres. Estoy muy feliz porque sé que ellas van a estar no solamente empoderadas con sus derechos sino que van a estar de la mano de las instituciones, de la mano de la gobernación. Me parece que es un tema muy interesante que se hable, no solamente que se hable, sino que también se lleva a la práctica todo lo que estaban diciendo allí, siendo que las mujeres y los hombres tenemos el mismo derecho y que estamos en igualdad de condiciones. El gobierno departamental también acompañará el lanzamiento de un esmalte en el mes de noviembre llamado Transformadora, que tendrá los números de la línea regional y nacional de atención a casos de violencia contra la mujer.